La mayor cementera en Cuba estará representada en un espacio de promoción de productos y servicios para la exportación que promueve además el diálogo entre especialistas y empresarios del sector a escala mundial. En FECOM nosotros estaremos lanzando nuestra nueva marca que es la marca PESLAGRIS. Sería PESLAGRIS para todas las variedades de cemento que hacemos. Tenemos PESLAGRIS P35, PESLAGRIS PP35, PESLAGRIS PZ25 y las nuevas gamas que hagamos en lo adelante. Todo el producto nuestro saldría con una nueva marca que sería la marca PESLAGRIS. O sea que no tiene una particularidad específica que la diferencia de las producciones que habitualmente se han hecho en la empresa. Bueno, la diferencia que va a tener el PESLAGRIS es que ya va a ser un cemento con las nuevas acciones de sostenibilidad que se están haciendo o que va a tener incorporado menos combustible porque se van a estar incorporando los cumplibles al TESNO. Más lo que estaríamos haciendo en ese momento de los nuevos cementos activados, pero es la nueva marca de nuestro producto para que nos diferencie en el resto de las máquinas. En Cementos Cienfuegos se trabaja con criterios de sostenibilidad, disminuye el empleo de clinker con un alto impacto medioambiental y ahorro energético. El uso de aditivos mantendrá las propiedades del nuevo PESLAGRIS, comprobada calidad para las construcciones. Va a ser un cemento con las nuevas acciones de sostenibilidad que se están haciendo, más lo que estaríamos haciendo en ese momento de los nuevos cementos activados, pero es la nueva marca de nuestro producto para que nos diferencie en el resto de las máquinas. Sería la mayor productora con una nueva marca en el mercado. Cienfuegos estará representado en la Feria Internacional de la Construcción, un sector que enfrenta el reto de consolidar el empleo de nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia. Boris García Cuatero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.